bueno amigos este es el resultado de las almejas gratinadas aquí vamos a poner más ya no se ven iguales no y vamos a comer vamos a entrarle tenemos ahí 6, 2 para cada uno entonces le vamos a poner agua nueva limpia y aparte desoxiccionada son las 7 y media de la mañana vamos a desayunar chocolates pero no se como estaba pensando en su concha con limón pero creo que muy temprano entonces tal vez hago unas gratinadas con quesito para comer algo que lindito porque esta frio bueno amigos ahora si ya estamos donde queríamos estar vamos a hacer una almeja gratinada para mis hermanas espero les guste en la almeja de chocolate la vamos a abrir así luego la vamos a limpiar toda de esta manera quieren ver cómo se limpia de aquí para que cuando ustedes tengan la chocolate la puedan limpiar igual estoy batallando porque quiero mostrárselas no porque no sepa porque a veces mal interpreta amigos entonces tiene que caer la concha así bonita voy a agarrar la cámara para acá para que vean bueno amigos espero que aquí ya la vean miren primero que nada la agarramos la posicionamos aquí un poquito de la mejor manera posible que no caiga así le ponemos cuchillo y le damos hacia abajo cortamos el lado de este lado el callo cuando sacamos el cuchillo cortamos el otro callo y automáticamente se abre así la tomas con tu mano así cortas el callo de aquí cortas el callo de acá da vuelta la almeja cortas el cuchillo claro que no es apropiado y vas a uno más diferente pero en automático ya sale no así es amigos voy a abrir 9 3 3 3 3 y 3 y vuelvo enseguida bueno amigos ya estoy por terminar de limpiar la carnita de las chocolatas hay que dejarla bien limpiecita sin piedra sin basura sin nada y ahorita les voy a estar echando ahí la comida los pescaditos de las jaibas para que las vean ahí en la orillita están bien bonitas en total son nueve almejas y la idea es que nos toquen tres a cada uno no para comer a gusto desayunar a gusto y pues pasarlo a gusto esa es la es la es la cuestión ahora lo que vamos a hacer amigos es picar bien picadito los solanes de de chocolate que sacamos ahorita bien finito picar tomate picar cebolla picarse a chile serrano picar también apio y hacer la mezcla de las cosas que vamos a ocupar y para eso volveremos en un segundito bueno amigos no sé si se vean estas son las chocolatas ya limpiecitas que tenemos totalmente limpias sin arena sin tripitas sin nada que vamos a hacer vamos a agregar un poco de mostaza se me cayó la tapa ahorita la junto eh un poco de mostaza con esa cucharadita mayonesa y vamos a batir mira queda como un escabeche el que haces entonces aquí amigos tenemos esto si lo ven así queda y de aquí vamos a trabajar con esto en este lado tenemos la cita pico de gallo lleva apio chile verde serrano lleva cebolla y nada más miren podemos revolver si queremos o no no importa pero yo siempre pongo primero abajo para que se cosa eso pero esto lo vamos a revolver sale solo por ahí revolvemos y obtenemos ya una textura un olor y un sabor delicioso así posteriormente amigos acá tengo las esmejas ya limpiecitas ya limpiecitas aquí y allá tenemos la lumbre entonces aquí la rellenamos y las mandamos para allá pero amigos algo muy importante mantequilla estamos hablando de 3 para cada uno son 18 llevo un pedazo de mantequilla en cada una vamos a hacer 2, 2, 2 son 6 por 6, 12 entonces aquí vamos a tener 3 y 3 aquí tenemos 6 pedacitos de mantequilla acá también perfecto ahí tenemos los 6 pedacitos de mantequilla y ahora sí amigos vamos con un cuadrito de mantequilla abajo en cada lado así fíjense bien eh no se me vayan a perder en el camino sal no le he hecho pimienta no le he hecho no le he hecho nada porque con la mayonesa la mostaza y la mantequilla con sal prácticamente no ocupan pero igual si pruebas una y no te gusta puedes agregarle eh así esta es una almeja gratinada chocolatas así así entonces la ponemos de aquí a este modo y acá tenemos queso de preferente queso Monterrey es el que más más se pone de forma líquida yo lo compré así en en rodajas y no batallas nada mira nomás la parte de la mitad y lo tapas así de esta forma entonces te lo muestro en la pantalla y nos vamos a la lumbre se ve hermana? si ok es así bien llenito tapadito un poquito para atrás para que lo inclinalo así para que se aprecien allí más un poquito más para abajo no se puede más ok bueno ahí está amigos así debe quedar el quesito arriba no le olvide justamente así nos vamos a la lumbre para que vean hermana ponla de este modo que no se te vaya a caer nada más en la lumbre es todo a fuego medio eh vamos a mandarlas todas primero para allá y luego vamos con el teléfono para no andar para arriba y para abajo porque luego nos vamos a desorbitar así es que cargamos recuerden mantequilla abajo siempre amigos siempre la mantequilla abajo porque? porque es la que le va a lubricar y dar el sabor a ver hermana tu te vas a encargar ahora que tú vas a ser la que va a traer y va a llevar yo soy la traidora jaja ahí te llévate pero la traidora de almejas la traidora de almejas la traidora de almejas si ya la habías comido así? no era la primera vez ah fíjate que bueno que al menos te he preparado algo que no has comido no porque viviendo en la playa pues que no prepara no mis hermanos entonces mira bien chonchita lo vamos a sacar me encanta mucho tu estilo te gusta? si muy rica tu comida muy rica mil respetos te gusta la forma que cocina? si la verdad que si y para la gente que dice que no se cocinar que les dices? ah porque te han dicho? si es que no te conocen hay gente que me ha dicho que no se cocinar lo máximo lo máximo si la verdad si y si amigos es cierto si ha habido gente que me dice no por la pantalla pues ah no pero no han probado tu comida no no han probado nunca mi comida y y me dicen no que cocina muy feo pues a lo mejor cocinaré feo pero sabroso uff un buen sazón delicioso ah? mi respeto mediano fuego alto mediano porque la conchita protege la todo que no se queme entonces eso es lo que pasa muy bien tenemos otra y otra ahi esta cuantos van con esta? creo que 3 3 no mas? 4 van salieron 4 de 9 chocolate amigos bien chonchas hago mas? si verdad? vamos a hacer mas y volvemos pero vamos para allá para que vean como esta el asunto bueno amigos pues este es el resultado ya estan saliendo ya no mas vamos a alejarlas de la lumbre para que esten a fuego lento tranquilas y ya déjenme traer unas pinzas ahora amigos a fuego lento como les digo ya tranquilamente tienen que estar aqui aqui no pega tanta lumbre y esta para aca ay que no se nos tire ahi esta asi muy bien ahi se deja fuego lento amigos unos minutos mas nada mas y listo vamos a echar toda lumbre para aquel lado para que solamente hayan un solo lado lumbre amigos este es el resultado de las almejas gratinadas aqui acabamos de poner mas ya no se ven iguales no? y vamos a comer y vamos a comer vamos a entrarle tenemos ahi seis dos para cada uno vamonos para allá estamos aqui en el lugarcito en el mangle una chulada aqui donde estamos con mis hermanos gracias mi joven muchas gracias nada de nada muy deliciosa todo bueno amigos pues asi asi el desayuno del dia de hoy este es de nosotros unas ricas almejas gratinadas que nos vamos a comer la neta ya se las enseñe ya ahorita estan muy buenas la verdad que si no las he probado bien esta bien muy rico las van a hacer asi ustedes ya o no? claro mijo es que esta receta no me la salió imagínate vender aqui las almejas gratinadas sabes cuanto vale una almeja de estas en un restaurante? una no no tengo idea de 80 a 180 pesos una 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 almeja asi como asi en serio? normalmente el precio es de 100 pesos ah parece que hay en la bufadora creo que unas estaban comentando gente que fue para allá que 100 pesos pero hace mucho eh cuestan 160 pesos las almejas una almeja grande que esta sabrosa y esta sabrosa si quiera ajajajaja pero no de esta verdad? esta bien buena eh? con el picocito bien sabroso andale les fijaron la facilidad con la que hicimos? rapidito ya en semana santa amigos si tienen un mercado cerca de mariscos Háganla, les va a encantar Fácil, rápido En la playa no viene a gusto Y económico también, ¿verdad? Sí Bueno, aquí Por aquí La chocolate cuesta 120 pesos Por aquí Casi lo que cuesta la cubeta Sí, y aquí va la cubeta 180 pesos Como implica gasto No siempre decía Es que es bien delicada para mandarla Así que Amigo, me despido Aquí con mis hermanas Vamos a seguir unos días Estoy bien a gusto Ya no te vamos a dejar ir Hasta que ellas se enfaden No me corran No, mi hijo Eso nunca va a pasar Así que ya te vas a quedar con nosotras Chulada, ¿no? Amigos, no olviden Que este canal, esta página Se mantiene gracias a su apoyo Dando like, compartiendo O en un comentario Me agradezco mucho que compartan Y si quieren apoyarnos Diferente, directamente Bajo patrocinio de un video O apoyo simplemente nada más Tenemos nuestra cuenta de Paypal Aquí en la descripción del video También lo pueden hacer así Yo ya los menciono con todo gusto Los promociono con todo gusto Porque vivemos del apoyo Que ustedes nos dan Compartiendo o apoyándonos directo Cuídense mucho Nos vemos luego Con otro olvidito Hasta luego Bye 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 Gracias.